Bueno, hagamos esto una vez más. La preparatoria es el hermoso lugar donde conoces el amor por primera vez y te enamoras de la persona que probablemente te mandará a terapia por los siguientes 10 meses. ¿Es eso o posiblemente termines siendo un youtuber de resúmenes de animes? Jajaja, ok, no me juzguen. De cualquier forma, creo que esa opción es mejor a que por cuestiones del destino tu ex termine convirtiéndose en tu hermanastra. ¿Espera qué mierda? Así es, nuevamente tiene que ser Japón sacando un anime de norteños. Pero bueno, el anime comienza unos cuantos años atrás con estos dos estudiantes de secundaria, Misuto, Irido y Yume Ayai, los cuales compartían el gusto por los libros y gracias a eso comenzaron a volverse más cercanos, hasta llegar al punto en que sentían algo el uno por el otro. Y pues ya saben, una cosa llevó a la otra, así que un día comenzaron su bonita relación. Pero como todo en esta vida se acaba, su relación no fue la excepción. Las típicas peleas en una relación hicieron que todo terminara. Pensaron que nunca se volverían a ver, pero por cosas del destino, el padre del prota, al ser un solterón caliente, se casó nuevamente con una señora que tenía una hija. ¿Y qué creen? Que para mala suerte del prota, esa hija terminó siendo Yume. Así que desde entonces, han tenido que vivir bajo el mismo techo fingiendo que se llevan bien como hermanos. Aunque en el fondo aún quieren darse como cajón que no cierra. Ya saben, el... El caso es que la relación de estos dos es un poco tensa. Cuando están sus padres, fingen llevarse bien. Pero cuando no están, suelen competir demasiado. Así que para que sus padres no sospechen nada extraño y descubran su antigua relación, tratan de llevarse lo mejor posible. E incluso crean un juego para ver quién se llevará el título del hermano mayor. Ya que por cosas del destino nuevamente, ambos nacieron el mismo día. Pero bueno, debido a estas coincidencias, ambos empiezan a compartir el mismo apellido, a asistir a la misma escuela y por desgracia el mismo salón. Debido a que ahora estos dos son hermanos, todos los chicos tratan de hacerse amigos del prota, para así poder acercarse a Yume. Pero como el prota no es tan idiota, obviamente no permitirá eso. Pero no todos quieren usar a Misuto. Koguri Kawanami realmente quiere convertirse en su amigo. Aunque al prota aún no le da confianza. Mientras que por otra parte, Yume conoce a Minami Akatsuki. Espera, ¿acabo de decir Akatsuki? Yo te conozco. Una chica bastante extrovertida, con la cual se lleva demasiado bien. Después de compartir información sobre el tamaño de sus, em, tramas. Estas dos generan una bonita amistad. A tal grado de que cuando la prota se enferma, Akatsuki va a visitarla para cocinarle algo. Con la ayuda de su hermano. Aunque a Yume le dan algo de celos por ver a su ex con su amiga. Así que después de esto, Yume solo usa su enfermedad como excusa para hacer que su hermanastro le preste atención. Y como decimos aquí en Latam. Donde fuego hubo, cenizas quedan. Ella no puede evitar que aún siente algo por él. A tal grado de que oculta ciertos fetiches raros. Ya que la prota tiene la ropa interior de su hermano. E incluso ella misma se sorprende de lo rara que es. Y no quiere que su hermano se dé cuenta que tiene su ropa interior. Así que ahora debe esperar a que se duerma para ir a dejársela sigilosamente. Cuando creía que por fin se había dormido, decide ir a su habitación. Pero al entrar Misuto también se estaba preparando para ir a dejar un sostén que tenía de ella. Cochino degenerado. Ambos se sorprenden por esto y esperan que ninguno haya hecho cochinadas con la prenda del otro. Debido a esto, ambos proponen ponerse un castigo. Porque el haber ocultado la prenda del otro pudo haber sido algo con lo cual sus padres habrían descubierto su secreto. Pero en lo que se les ocurre el castigo, deben ir nuevamente a la escuela. De camino, Yume se sorprende al ver que su hermanastro está teniendo una cita con alguien. Que por alguna razón se parece a su versión de secundaria. Y como buena ex y hermana tóxica, comienza a interrogarlo sobre quién es esa chica. Que además ha llevado a casa a Misuto. El prota se queda como wey que pedo, ya que él no trajo a nadie a casa. Pero después el prota recuerda a una chica de cabello negro con anteojos. La cual se le acercó pidiéndole una cita. Y esta, al ser rechazada, reveló su verdadera identidad. Se trataba de Akatsuki, haciéndose pasar por alguien más. Resulta que a esta se le hace atractivo el prota. O lo vergo, se le juntó el ganado al prota. Esta le pregunta si se casaría con ella, para poder estar juntos. Y así también convivir un poco más con Yume. Esta tipa llega a ser tan, pero tan intensa. Que incluso se mete a escondidas a la casa de los protas. Para conocer un poco más su futuro hogar. El prota no sabe qué hacer, así que le pide ayuda a Kawanami. Para solucionarlo. Este le cuenta que Akatsuki es una chica bastante intensa. Que siempre palaga a las personas que le gustan. A tal grado de que se cansan de ella. Para que esto no pase, el amigo del prota se le ocurre un plan para hacer que lo deje de molestar. El plan consiste en que Misuto debe tener una cita con su hermana. Para demostrarle que son inseparables. Y así de esta forma puedan deshacerse del apego de Akatsuki. Así que el prota acepta la idea. Y aprovecha el castigo pendiente para decirle a su hermana que salga con él. Y durante todo el día en la cita se la pasa super cariñoso con ella. Y esto a Yume la saca de onda. Ya que ni cuando realmente eran novios se comportaba así. Al principio la cita era algo incómoda. Pero luego ambos pudieron pasar un buen momento. Y al final del día si parecían una pareja real. El plan al parecer había salido bien. Ya que Akatsuki los estuvo observando en secreto todo el día. Y se dio cuenta de lo empalagosos que eran. Pero aún así no se da por vencida. Y sigue con la idea de querer casarse con el prota. Después de esta cita ambos tienen que salir de nuevo. Ya que deben de comprarle un regalo a la madre de Yume. Por el día de las madres. Y aunque el prota se porta bien con su madrastra. En el fondo está algo triste. Ya que desde que era pequeño. Nunca pasó un 10 de mayo con su verdadera madre. Porque ella murió cuando estaba pequeño. Al prota se le ocurre la idea de darles tiempo a solas a sus padres. Porque son recién casados. Y después de tanto pensar en dónde podían ellos pasar la noche. Consiguen quedarse en casa de Akatsuki y Kawanami. Ya que estos dos son vecinos. Aquí ocurren muchas cosas graciosas. Ya que Kawanami traiciona al prota. Y lo humilla frente a su hermanastra. Preguntándole si ya le vio sus tramas. Pero el prota toma venganza. Y ata a su amigo. Para leer un poema que le había escrito a Akatsuki. En donde decía que al crecer. Él siempre la protegería. Y estarían juntos. Haciendo que Akatsuki se ponga tan roja como un tomate. Después de esto. Todos deben de estudiar para los exámenes que están por venir. Exámenes en donde los protas compiten por ver quién es el mejor. Y donde Misuto termina ganándole a su hermanastra. Quitándole el primer lugar de la clase. Haciendo que Yumi se moleste con su hermano. Ya que ella piensa que si deja de ser una buena alumna. Ninguna de sus amigas le volverá a hablar. Cosa que no fue así. Y ahora al darse cuenta de su error. Va a pedirle disculpas a su hermano. Pero cuando iba a hacerlo. Se da cuenta que Misuto anda pasando un buen rato. Con una peliverde de grandes. Tramadavergans. ¿En serio estas niñas son de secundaria? Con esas tremendas. Izana Higashira. Una chica que comparte muchos gustos con el prota. Y gracias a eso. Ahora Misuto se ve feliz. La prota como buena exnovia que es. Se pone re celosa. Y comienza a actuar cortante y distante con su hermano. Ya que ahora tiene otra chica más en su vida. Esta actitud se le hace raro a Misuto. Así que le pregunta qué rayos sucede con ella. Y al final decide presentarlas. Para aclarar la situación. Y le dice que Izana es solo una amiga. Con la que comparte algunos gustos. Yumi no puede creer eso. Incluso a la propia Akatsuki le cuesta trabajo creer eso. Y deciden interrogarla. A Izana realmente le gusta el prota. Y quiere ser su novia. Porque piensa que sería muy feliz con él. Akatsuki al escuchar esas emociones. Quiere ayudarla a enamorar al prota. E incluso obliga a Yume a participar en esto. Joder. Que incómodo. ¿Te imaginas tener que ayudar a alguien? Para que ande con tu ex. En fin. Ambas tienen varias ideas en mente. Para llamar la atención de Misuto. Hacen que se le vean los panties. Que le restregue sus gigantescas tramas en el cuerpo. Le pintan los labios para seducirlo. E incluso invaden su espacio personal. Pero como ninguna de estas funcionó. Ahora solo le queda jugar su carta final. Hacer que le declare su amor. Y pedirle que sea su novio. Cuando llega el momento. Yumi y Akatsuki están ahí para apoyarla. Así que cuando el momento llega. Ella se avienta tremendo discurso. Que termina escuchando Yume. Haciendo que esta misma tuviera miedo. De que Misuto terminara aceptando a Izana. Como su nueva novia. Pero no. El muy imbécil la rechaza. Y le da la excusa más tonta del mundo. Le dice que no puede andar con ella. Porque no quiere ver a su ex triste. O sea que mierda. Me estás diciendo que vas a dejar. A la de tremendas tramas. Porque no quieres ver triste a tu ex tóxica. Estás bien pendejo. Así es amigos. Así de absurdo fue esto. Pero bueno. Izana en lugar de mandarlo a la mierda. Acepta su respuesta. Y sigue siendo su amiga. Como que si nada hubiera pasado. Las cosas entre estos dos. Están tan tranquilas. Que pasan todo un día juntos en casa. Leyendo libros. Y ambos realmente están felices. Por seguir como amigos. Aunque al terminar el día. El prota se pone a pensar en su vieja relación. Y se cuestiona. Que hubiera pasado. Si él y Yume nunca se hubieran enamorado. ¿Podrían haber sido buenos amigos en el presente. Y pasar ratos así de felices? Sin duda nunca lo sabremos. Y mientras más se la pasa pensando. Recuerda toda su relación. Aún no olvida cómo fue aquella vez que comenzaron a salir. Todo era bonito. Recuerda cómo fue su primer beso. Cuando se tomaban de las manos. Todo parecía sacado de una novela. Y es obvio. Todos cuando nos enamoramos por primera vez. Sentimos eso ¿no? Niéguenmelo. Pero cuando llegó su tercer año de secundaria. Las cosas comenzaron a cambiar. Ahora no compartían el mismo salón. Y la prota eso no le gustaba. Porque se le complicaba hacer amigos. Para darle ánimos. Misuto le hizo la promesa. Que siempre harán cosas juntos. Como ir juntos a festivales de navidad. O de San Valentín. Mientras los días pasaban. Las cosas parecían mejorar para la prota. Ya que logró ser una buena amiga en su clase. Y ahora pasaba más tiempo con ella. Que con su novio. Aunque casi siempre hablaba con ella del prota. Mientras más frecuentes eran las salidas de Yume. A Misuto le molestaba que su novia. Ya no pasara tiempo con él. Y como todo novio tóxico. Se pone de intenso y mamón. Diciéndole que no le interesan sus amistades. Ay que mamón. Que en la noche el prota sabe que actuó mal. Y lo mínimo que debería de hacer. Es pedirle disculpas al día siguiente. Yume se vio afectada por las palabras de su novio. Y canceló los planes que tenía con sus amigas. Para ir a pasar tiempo con él. Pero al llegar al lugar donde se veía. Vio que a su chico. Alguien más lo estaba acompañando. Ella no pudo hacer como si nada pasara. E inicia una discusión. Ella le pregunta que rayos quiere él. No le gusta que pase tiempo con sus amigas. Pero él si puede estar con alguien más. Sin duda la prota se sintió mal. Al ver a su novio con otra. En el lugar especial donde se conocieron. Misuto trata de explicarle. Que esa chica solo se acercó a pedirle. Una recomendación sobre un libro. Y no ocurrió nada de lo que se imaginaba. Pero eso ya no sirve de nada. Y gracias a eso dejaron de hablarse. Durante varios días. El prota tuvo la iniciativa para arreglar las cosas. Y pedirle disculpas. A pesar de que Yumi las aceptó. Nada volvió a la normalidad. Se distanciaron más que antes. Y ahora todos aquellos festivales. A los que habían prometido ir juntos. Solo se habían convertido en una falsa promesa. Dejaron de hablarse desde navidad. Hasta san valentín. No hubo ni una llamada en todo ese tiempo. Esperaron hasta su graduación. Para volverse a dirigir la palabra. Pero lo único que se dijeron. Es que debían terminar su relación. Para el prota no fue fácil. Haber dejado ir a la chica que amaba. Pero tenía sentimientos de odio y amor. Que lo confundían. Haciendo que su separación. Lo hiciera sentirse libre. Pensando que lo mejor para ambos. Sería no volverse a ver. Sin duda alguna. Los recuerdos del pasado. Aún viven en la mente de ambos. Después de esto. Ambos tienen un viaje familiar. Yumi y su mamá. Conocerán a la familia del prota. Con la cual se llevan bastante bien. Yumi conoce a la que ahora es su prima. Y esta chica incluso se atreve a preguntarle. Si le gusta su hermanastro. Dios que norteña salió toda la familia. Ella no es nada tonta. Y sabe lo que siente realmente la prota. Así que durante su viaje. La ayuda a avanzar poco a poco. En su relación con Misuto. Logra que ambos se vean a solas. En un cuarto de la casa. Para que Yumi pueda decir lo que siente. Ya que ella aún tiene cicatrices del pasado. Que aún no ha podido sanar. A pesar de que ella también se sintió libre. Y tranquila cuando terminaron. En el fondo ella no quería eso. Ella quería que estuvieran juntos. Y cumplir sus promesas. Quería darle su regalo de navidad. Quería pasar San Valentín a su lado. Ella no quería romper todos esos recuerdos. Esto le provocaba un nudo en la garganta. Que no la dejaban expresar ni una palabra. Misuto sabe lo que le pasa. Así que por esa noche. Le pide a Yumi que regresen al pasado. Y la consuela para que deje de llorar. Al día siguiente. Todos se preparan para un festival de fuegos artificiales. Que habrá en la noche. Con el momento de ver el espectáculo se acerca. Misuto desaparece. Y Yumi va a buscarlo. Han pasado tantos momentos juntos. Fue su compañera. Su novia. Y ahora su hermanastra. En todo este tiempo. Ha conocido diferentes caras de él. Pero nunca la más importante. Un niño que siempre vivió en la soledad. Aislado de todos. Mientras se refugiaba en los libros. Cuando Yumi lo encuentra. Hablan un poco. Y se da cuenta que en cada año. En esa fecha. El prota escapaba del pueblo. Para estar a solas. Al aire libre. Aunque en esta noche. No estará solo. Y en cuanto inicia el festejo. Podemos ver que Misuto. Tiene un sentimiento. Que le provoca el llanto. Al ver la belleza de las luces. De la sensación de estar acompañado. Yumi quiere mirarlo a los ojos. Y en ese momento. Los sentimientos que había mantenido guardados. Escapa. Y lo besa. Mientras desea que Misuto. Olvide los recuerdos del pasado. Y ahora solo se enfoque. Y conozca a la Yumi que está frente a él. Al terminar el festival. Y volver a casa. Ambos recuerdan con cariño. Aquellos tiempos donde fueron novios. Sin contar los malos tratos. Obviamente por parte de ambos. Ambos vivieron muy felices. Al estar juntos. Y aunque ahora en el presente. No pueden revivir aquellas historias. Los dos están preparados. Para comenzar una nueva vida. Ya que han hecho grandes amigos. A comparación de cuando iban en la secundaria. Sabiendo también. Que a ellos les esperan varias aventuras. Mientras viven bajo el mismo techo. Es suficiente para hacer que un hombre llore. Y está bien. Y así termina este anime. No sin antes decir la siguiente frase. Una relación que no era compatible. Termina de la peor forma posible. Cuando pensaron que por fin estarían lejanos. El destino los convierte en hermanos. Si el video te gustó. Te pido que me dejes un like. Y te suscribas. Ya que es totalmente gratis. Y no te costará nada. Y si te suscribes. Automáticamente aparecerá una sandía. Frente a tu puerta. Así que suscríbete pana. También te dejo mi canal de gameplays. En donde subo cualquier pendejada. Así que no te lo pierdas. Yo me despido. Hasta la próxima.